No la pienso y disparo, ando con el carro, se me embaró La saco de la cintura, vendo droga en Sema Faro Todo a mí me sale caro, todo el chaleco y no paro Tu puta a mí me lo paro, siempre a mí me miraron No la pienso y disparo, ando con el carro, se me embaró La saco de la cintura, vendo droga en Sema Faro Todo a mí me sale caro, desde el chaleco y no paro Tu puta a mí me lo paro, siempre a mí me miraron Ando vacilando con los ojos rojos, sí, lo pez Ay, a mí me quiere solo porque me vio en TV Ando con el billy fumando, tu puta déjenme Si me llama esa perra, ¿por qué me pide pene? Dime, Chris, lo que pasa, estoy colado, es melaza Mejor no, llego a casa tocando, me conraza Esa perra quiere pene, voy a arrendar a dos renes Una puta con papeles de colegio y lo que me Ay, 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 Río Anga con Chetumare Crimo la pastilla, ay, AYTIME No la pienso y disparo, ando con el carro, se me embaró La saco de la cintura, vendo droga en Sema Faro Todo a mí me sale caro, desde el chaleco y no paro Tu puta a mí me lo paro, siempre a mí me miraron No la pienso y disparo, ando con el carro, se me embaró La saco de la cintura, vendo droga en Sema Faro Todo a mí me sale caro Todo a mí me sale caro y noai